¡Muera! ¡Ah, él lo parió Andalucía! ¡Muera! ¡Ah, él lo parió Andalucía en una cuna blanca y verde! Entre su playa y su barrio creció ese chiquillo al lado de su gente. Andalucía blanca y verde, Andalucía luna y sol, Andalucía en montaña, cielo y mar. Andalucía, ciudadano, del pepe también de voz. Aquel niño fue aprendiendo de lo grande y ya desde jovencito comenzaba a destacar. Destacaba desde niño en muchas cosas, sobre todo la cabeza la tenía exagerada. Ya muy pronto empezaba con sus versos y junto a sus melodías empezaban a brillar. A mí siempre me ha gustado rimar versos, hoy ya trabajo y el cinco se me dan fenomenal. Desde Jaén y su sierra blanca, trajo fresquita su aguita clara. Unos tarantos llenos de fuerza en el Sacromonte con el compás de Granada. Y aquella noche de Guanajuato, Armería fue lo vivo, fue su capricho andaluz. Y en un patio de vecinos, Córdoba llena de luz, casi en la mar. Y en un patio de vecinos, Córdoba llena de luz, casi en la mar. Y en un patio de vecinos, casi en la mar.